Y cuando son las 10 de la noche con 48 minutos amigos, se registra un nuevo caso de sicariato en Guayaquil. Tenemos las imágenes en vivo con Julio César Saona. Julio César, adelante. Analy, amigos televidentes, buenas noches. Tenemos que lamentar dar este tipo de noticias justamente a esta hora de la noche. Y es que en la cooperativa Cristal, esto en el Guasmo, sur de la ciudad de Guayaquil, nuevos hechos violentos se han suscitado. En esta ocasión se habla de dos fallecidos, aparentemente casos de sicariato, acá, como ya les dije, en la cooperativa Cristal, cerca del estero. Estamos hablando de que casi donde termina la ciudad de Guayaquil. Según lo que dicen, preliminarmente, algunas versiones de los testigos, las autoridades todavía no se manifiestan porque en el sur se han dado algunos casos justamente, este sería el segundo caso, perdón, de sicariato. No, este, al parecer, llegaron desconocidos y abrieron fuego en contra de dos personas que se encontraban en este punto de la ciudad. Ahora, justamente, se está llevando a cabo por parte de las autoridades de seguridad. Estamos hablando de la policía, de las Fuerzas Armadas, distintos operativos acá en la zona. Quieren ver si es que existe relación entre estas personas fallecidas y también el sicariato que se dio hace pocas horas en el sector de la Floresta 1. Por lo pronto, estamos viendo las indagaciones que están llevándose a cabo por parte de la policía. Dentro de pocos minutos también estará por acá la policía judicial y, como es natural, el equipo de Bravo 2, es decir, de criminalística, en donde llevarán los cuerpos hasta el edificio de Ciencias Forenses. Por lo pronto, lo que hay es poco de incertidumbre y tensión en este sector de la ciudad de Guayaquil, en donde, repetimos, hace pocos minutos, específicamente, en la cooperativa Cristal, se ha dado un nuevo caso de sicariato. Se habla de dos personas fallecidas. Todavía tendría la autoridad de seguridad que manifestarse respecto a cómo se dio esta situación, el móvil del crimen o de los crímenes que se están dando justamente en este punto y en el sector de la Floresta. Sabemos que hay varios operativos que se están llevando a cabo acá, en el sur de la ciudad de Guayaquil, justamente. Bueno, es la información que tenemos, Annali y amigos televidentes. Nosotros igual nos mantendremos aquí para seguir dando información respecto a estos hechos violentos. ¿Tienes más información? Buenas noches. ¿Hasta cuándo tantos crímenes? Es la pregunta que todos nos hacemos. Gracias, Julio César. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos. ¡Gracias!